Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Que en la cama me baile todas mis canciones Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Quiero que esa gitana a mí me enamore Ella no tiene quien la controle Te robo el corazón, luego no crees ladrones Mi Blanca Nieves tiene dos opciones O muerde la manzana, te mueres de amores No sé cuántas veces te llamé Pa' decirte que te quiero ver Y tú estabas en los discos bailando Todos mis temas estaban sonando Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaetón Pero conmigo va de plavequita Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaetón Pero conmigo va de plavequita Un besito que me desmaye Yo no quiero ni hablar de tu cuerpo Eso sería entrar en ventaje Ahora salgo solo pa' la calle Dando de candela a todas las llaves Mando con el malmonte en el party Esto es como si fuera un regalí Quiero que esa chingana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mi emociones Que en la cama me baile todas mis canciones No sé cuántas veces te llamé Pa' decirte que te quiero ver Y tú estabas en los discos bailando Todos mis temas estos van sonando Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaetón Pero conmigo va de plavequita Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaetón Pero conmigo va de plavequita Ella no tiene quien la controle Te robo el corazón Luego no crees ladrones Mi Blanca Nieves tiene dos opciones O muerde la manzana Te mueres de amores Quiero que esa chingana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mi emociones Que en la cama me baile todas mis canciones Vamos al monte Antonio Hernández, el niño del fuego Dime donde, los reyes del fuego Dime donde, los reyes del fuego